¿Quién es Carlos Olson? Soy una persona que viene de la cultura del esfuerzo, como se dice por ahí, desde abajo, con trabajo, el sexto hijo de siete, de una madre súper amorosa y súper luchona que sacó a siete hijos adelante ella sola, cuatro mujeres y tres hombres. Somos una familia muy unida. Soy el padre de una hija de nueve años. Tengo una esposa a la que amo y quiero muchísimo, que me ha ayudado a formar una hermosa familia con mi hija Elisa. Y, pues, bueno, en el ámbito profesional, soy una persona que se inclinó de muy joven por el servicio público. A los 22 años fui asesor de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Congreso de la Unión. Posteriormente, a los 24 años, a los 24 años fui director de pensiones municipales, a los 26, director de planación e evaluación del municipio, a los 27 años fui delegado federal de la Secretaría de Economía, a los 33 años fui tercero nacional del Partido Acción Nacional, y actualmente soy diputado local por el Distrito I7 aquí en Chihuahua Capital. También fui administrador de la Cámara de Diputados por tres años en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, ya son algunos añitos, aunque estoy joven, pero empecé desde muy temprano. En mi vida académica soy licenciado en Ingeniería Financiera por la Universidad Regional del Norte. Tengo una maestría en Administración Pública, tengo una especialidad en alta dirección por el IPAD, y bueno, ahorita soy candidato a doctor por el Instituto Nacional de Administración Pública del INAM. Yo acabo de tomar la presidencia de la Comisión de Economía hace tres meses, derivado de que el anterior presidente era Alfredo Chávez, y me ha tocado tomar esta comisión. No es un tema ajeno a mí. Fui por cuatro años delegado federal de Economía aquí en el estado de Chihuahua, y creo que los mayores desafíos que tenemos dentro de la Comisión de Economía es poder articular toda la cuestión de productiva, empresarial y de emprendimiento en Chihuahua. Por un lado, tenemos lo que son las empresas tractoras, las grandotas empresas que jalan a las medianas y las medianas a las pequeñas, pero a veces hay interrupciones, porque a veces no se cuenta con la mayor capacitación, la cuestión del financiamiento, poder apoyar a los emprendedores para que ellos se puedan incrustar en estas empresas tractoras que demandan mucha prioridad. Y creo que en eso es donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en el tema de apoyar y fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa, que es la que genera más del 80% del mercado laboral, no solamente en Chihuahua, sino a nivel nacional. Y en ese sentido, creo que tenemos que enfocar las baterías a la MIPIME. ¿Cómo funciona el sector público y el privado en Chihuahua? Mira, desde que el PAN gobernó con Francisco Barrio, se hizo un plan de crecimiento y un plan a largo plazo y se llamaba Chihuahua 2030. Es decir, hacia dónde tenía que caminar Chihuahua en los diferentes rubros en materia económica, en el tema del sector primario, secundario y terzario. Y se trazó una ruta con el sector privado y el sector público y se hizo una planeación perfecta hacia dónde podemos ir. Desgraciadamente, hubo cambios de gobierno, no se le dio continuidad. Posteriormente, regresó esta política pública de hacer alianzas con el sector privado y se conformó el Consejo de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua y se configuraron consejos regionales de desarrollo económico. Creo que esto es importante, porque tiene que haber tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Es uno de los principios humanistas que tenemos en Acción Nacional. Y en ese sentido, creo que la alianza público-privada es importantísima porque el gobierno no puede trazar él solo el trazo y el eje rector hacia dónde podemos ir si no conocemos las fortalezas de nuestro sector privado. en el tema agroindustrial, en el tema industrial, en el tema metal mecánico, en el tema aeroespacial, en el tema agrícola. Y creo que son muchas las vertientes donde Chihuahua es competitivo. Lo que tenemos que hacer es fortalecer estas economías regionales, encontrar la vocación, desarrollarlas y sin desesperanza, poder desarrollarlas a largo plazo. En aquel entonces, cuando yo fui delegado de Economía, se trazaron varios objetivos y se veían inalcanzables. Se trazó el tema de la red vitivinícola, que hoy es una realidad. Se trazó el clúster aeroespacial, que hoy es una realidad. Se trazó el clúster metal mecánico. Se trazó el clúster aeroindustrial, poniendo como punta de lanza el corredor aeroindustrial de Cuauhtémoc. Y se trazaron otras vertientes que hoy están siendo una realidad. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es cómo queremos ver a Chihuahua en el marco de la competitividad en 10 o 20 años y empezarlos a trabajar desde ahorita. Mira, mi distrito es un distrito con mucho rezago social. Creo que todos los chihuahuenses tenemos una hipoteca social con el Distrito 17, porque estoy hablando de las colonias del oriente sur de la ciudad, de las colonias Punto Oriente, Jardines de Oriente, Naranjos. Es una población que se planeó, y lo tengo que decir, en base a la corrupción, que no se dotó de los servicios necesarios y quedó muy rezagada, con una desigualdad social muy fuerte. Se está trabajando muy fuerte, primero, antes de hablar de una cuestión económica, en el tejido social. Y creo que ahí el gobierno de Maru Campos y de Marco Bonilla han trabajado mucho en establecer centros de desarrollo familiar para poder, primero, atacar el tema de la desintegración familiar, la violencia familiar y muchas otras cosas malas que hay en el distrito. Y hoy ya se está trabajando también en el tema económico. Se está desarrollando un gran parque en el sector aeroespacial, se está desarrollando un gran parque en el sector industrial, pegado a lo que son estas colonias, que incluso el tipo de trabajo que se va a dar ahí es con un nivel de salario mucho más elevado del que actualmente se tiene. Pero no podemos descuidar el tema de desarrollo social y la construcción, la reconstrucción del tejido social en el distrito 17. Hay unas voces que son refractoras de este tipo de iniciativas en los parques industriales. ¿Qué le podríamos decir a ese tipo de... Mira, yo creo que si nos enfocáramos solamente al tema de los parques industriales, a los temas de la industria maquiladora, le podría dar razón a esas voces. Pero, si podemos conectar estas grandes inversiones con la pequeña y mediana empresa local con elevar el conocimiento y sobre todo elevar el salario que actualmente se paga en lo que se conoce como la maquiladora tradicional y elevar un poquito más el conocimiento y elevar el salario, creo que la rama económica es mucho mejor y va a mejorar el tema de la condición económica en esa parte de la región. Hablamos un poquito sobre una deuda que tenemos hacia el distrito, la demás población del municipio y precisamente me imagino que va hacia el relleno, ¿no? Sí. Ya sabemos un contexto general de lo que ha pasado pero ¿qué plan hay desde el Congreso para abordar este desafío? Sabemos que hay pues una bomba de tiempo prácticamente ¿cómo se planea evitar esta crisis sanitaria? Mira, el relleno sanitario se construyó, estamos hablando de la administración del entonces alcalde Patricio Martínez, es un distrito que es un relleno que ya llegó a obsolencia, desgraciadamente se autorizaron fraccionamientos donde no se deberían de autorizar pero independientemente de eso ese relleno sanitario ya llegó a su fin, ya tenía un fin, ya no cumple con las normas actuales en cuestión ambiental, en cuestión ecológica, es un relleno que se tiene que terminar. Se buscaron las mejores opciones en la ciudad de Chihuahua y se contrataron universidades, no se contrató un despacho privado para que hiciera un proyecto ad hoc a los intereses posiblemente de la autoridad municipal sino se trabajó realmente con la academia, con la ciencia y se logró establecer el mejor terreno fue un proyecto en el que yo estoy muy pegado porque era una demanda que teníamos del Distrito I7 principalmente de más de 25 mil familias que colindan con el relleno sanitario que ya no aguantan tener ese relleno sanitario sobre todo en el verano. se vieron ocho, nueve, diez posibles ubicaciones pero ninguna daba con todas las especificaciones que tiene que tener la norma oficial mexicana. Una de ellas es el tema de la permeabilidad del suelo que no haya fallas tectónicas en las placas de la tierra y se logró esta ubicación que tiene todos los estudios ambientales ecológicos por la Universidad Autónoma de Chihuahua por el Tecnológico Monterrey en el tema financiero y técnico financiero por la Universidad de Nuevo León y por la Universidad de la SAI. Todo este proyecto fue aprobado en los temas ecológicos y ambientales tanto por la Semarnat y por la Conagua. Cumplieron con todas las normas. Desgraciadamente intereses y lo tengo que decir intereses económicos llevaron a estos amparos que sabemos que los va a ganar la autoridad municipal pero lo único que están haciendo es dilatar dilatar y dilatar porque saben que la administración se termina el siguiente año con la esperanza de que el municipio desista de esta construcción pero estoy enfocado a que este relleno sanitario le va a asistir la razón jurídica al alcalde Marco Bonilla y tendrá que construirse tarde o temprano porque lo que tenemos no es un relleno sanitario es un tiradero al aire libre que se tiene que acabar y que nomás está contaminando a las familias que viven alrededor de este relleno. Desde su punto desde el centro de la administración y la prevención del proyecto no se ha considerado algún plan B o algún plan C que se pueda llevar a cabo. Mira este proyecto llevó más de dos años empezaron a trabajar y se vieron todas las ubicaciones habidas y por haber dentro del municipio de Chihuahua. Volver a hacer un proyecto nos va a llevar otros dos años incluso si empezamos un nuevo proyecto estaríamos pensando en que quizá la próxima administración tampoco la haría y seguramente también vendrán otros intereses que llevarán otros amparos y otro que lo ideal es lo que está haciendo el municipio hacer la batalla jurídica y si la razón y si todo estuvo bien hecho ¿por qué claudicar si los estudios técnicos los estudios ambientales los estudios financieros todo te fue aprobado y la razón jurídica te asiste creo que lo mejor es luchar para que se haga justicia y que los tribunales validen todo esto más que empezar un nuevo proyecto que te va a llevar dos años y eso no te impide que después también tengas otras batallas jurídicas porque seguramente también estarás afectando otros intereses depende de donde se ubique mucho de lo que tenemos aquí o el 80% de los empleos se produce a través de la mediana pequeña y micro empresa desde la persona que tiene su changarro y emplea a dos o tres ayudantes o el que tiene su restaurante que emplea a diez personas el que tiene la papelería todas esas son fuentes de empleo que en su mayoría emplean el 80% de los chihuahuenses ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que establecer modelos emprendedores para que estas micros y pequeñas medianas empresas puedan aprovechar las fortalezas de pequeñas para moverse en un mundo mucho más rápido pero para ello tenemos que invertirles mucho en capacitación en tecnología y luego posteriormente también tenemos que apoyar a los jóvenes que salen de las universidades no con el pensamiento de que van a buscar trabajo en tal o X empresa sino que puedan salir con una idea de poder emprender un negocio pero para eso se requiere una incubación y un modelo de incubación de la idea que llegue a un proyecto y después de un proyecto necesitamos impulsarlos con capital semilla para que puedan iniciar su negocio y todo eso existe pero en Chihuahua nos falta algo nos falta el capital de riesgo y es ahí donde yo hago un exhorto muy fuerte a los empresarios a los de grande capital que en vez de tener su dinero en la bolsa de valores o en las casas de bolsa puedan buscar proyectos emprendedores de jóvenes universitarios que traen muy buenas ideas o de negocios que incluso están despegando pero llegan a una etapa donde ya necesitan financiamiento pero estos negocios no son sujetos de la banca porque a lo mejor les falta una garantía les falta una garantía que pueda garantizar el crédito pero ahí lo que necesitamos es unificar empresarios que junten capital de riesgo para poder impulsar proyectos innovadores en Chihuahua que los hay que los hay y que a veces los hemos visto y por no encontrar ese capital de riesgo se van y buscan inversiones en otro lado y pues se llevan la idea a otros estados o incluso otros países lo que yo le puedo decir al joven que va saliendo de la universidad es primero que no claudiquen sus sueños creo que lo importante de todo joven es lo que sueñas lo que soñamos y que nada te impide realizar ese sueño por parte de este gobierno federal desgraciadamente se acabó con el fondo PYME el fondo PYME era un fondo de cerca de 8 mil millones de pesos que apoyaba a todos estos jóvenes que salían de la universidad y salían con algún concepto de alguna idea innovadora en un negocio desde un negocio tradicional un negocio que tuviera mediana tecnología o hasta un negocio de alta tecnología y que hacía el gobierno hacía toda una incubación de la idea oye yo quiero poner un despacho un estudio cinematográfico traigo esta idea etc oye vente tranquilo vamos a ayudarte con desarrollo de negocio modelo de negocio el tema de la vitalidad técnico financiera todo eso te vamos a hacer todo tu plan de negocio y luego aparte te vamos a decir cómo te vas a estructurar una vez que estás así mira ya aparte ya tienes tu modelo de negocio ya tienes tu proyecto te vamos a inyectar capital semilla para que lo inicies eso era apoyar al emprendedor y apoyar al joven hoy eso ya no está está con el gobierno del estado de Chihuahua pero creo y con el municipio de Chihuahua pero desgraciadamente falta el gobierno federal que bajo esta filosofía de izquierda donde la superación personal y la superación como en comunidad va en contra de la cuarta transformación creo que va a ser difícil que en el gobierno federal encontramos apoyo a los jóvenes emprendedores pero por eso ahí yo conmino mucho a los grandes empresarios que puedan establecer fondos de capital de riesgo para poder establecer junto con el gobierno del estado y el municipio modelos de incubación donde ellos escojan los proyectos y puedan en cierta en cierta manera asociarse o financiar a grandes jóvenes que están saliendo con ideas super innovadoras al mercado competitivo porque no salen con una visión de buscar trabajo en X o Y empresa sino salen con la visión de poder ser ellos empresarios ser un referente para mí significa un modelo o un ejemplo de vida para bien o para mal pero creo que el ser referente todos tenemos todos somos referentes el tema es qué es lo que quieres tú referenciar un modelo de vida positivo o un modelo de vida negativo y entonces en ese sentido creo que para mí esos referentes ser un modelo de vida y poder dejar algo bueno a quien te está viendo porque todos tenemos amistades todos tenemos hijos todos tenemos compañeros y lo que tú hagas pues es lo que transmites y si transmites si eres referente para algo malo pues te van a señalar pero si eres referente para algo bueno también te van a señalar simplemente decir que soy un diputado que no le da miedo defender la vida que no le da miedo defender la familia y sobre todo las libertades fundamentales del ser humano y en ese sentido seguiremos peleando por el bien común exigiendo la tolerancia el respeto hacia todos y no la imposición de una idea sobre otra sino que todos tengamos esa capacidad de saber que somos seres humanos con pensamientos muy diferentes pero que el querer imponer una idea bajo un método de gobierno de pensamiento lo único que va a hacer es que haya más división en México de pensamiento de pensamiento de pensamiento Gracias por ver el video.